Agosto 12. Ejercicio para practicar hoy mujeres que aprenden a no sufrir por amor. Mi destino está en buenas manos. Yo trataba de manipular siempre a las personas y a las circunstancias para intentar obtener la atención, la aprobación y el amor que creía que me faltaba. Yo era una complacedora de gente. Me retorcía como una lombriz y era una contorsionista conductual tratando de llenar las expectativas de otros. Hoy mi vida ha cambiado y sigue mejorando. Mi plan terapéutico me ha demostrado que tiene un efecto contundentemente positivo en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de sentir y en mi manera de relacionarme con mi pareja o con los hombres. Sobre todo, de relacionarme conmigo misma. Hoy confío plenamente en mi terapia. No es la única. No es la panacea. Pero para mí es suficiente. Los ejercicios diarios. Las herramientas para manejar mis emociones cotidianas y para manejar los conflictos cotidianos con mi pareja. Y los niveles de conciencia son las cosas que hoy me permiten sentirme segura de mí misma, amada y con un propósito en la vida. El ejercicio de hoy consiste en confiar en mi terapia para dejar de sufrir por amor. Ella cambia mi vida. Cada vez soy más consciente de mí misma. Cada vez soy más alegre y estoy más segura de la vida. La pregunta del día es, ¿cómo sería mi vida si yo no estuviera en esta terapia, en este entrenamiento o en este tratamiento? Bueno, niñas, el ejercicio de hoy 12 de agosto es confiar en la terapia. Aquí no dice confiar en usted. Esto no es un entrenamiento de hágalo usted misma. No. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para dejar de sufrir por amor. Usted solamente tiene que seguir las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Cada día se manda un ejercicio aquí por YouTube. Practique ese ejercicio diario. Si usted siente que necesita ayuda, contáctenos si quiere ingresar al grupo de mujeres que aprenden a no sufrir por amor. Yo hablé ahorita en la lectura de los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia son unos formatos con preguntas que en la medida que las vamos resolviendo, vamos encontrando las respuestas de por qué sufrimos por amor y sobre todo nos vamos aliviando de sufrir por amor. Encontramos las soluciones a los problemas de pareja. Seguir esas instrucciones funciona. Entonces, hoy, 12 de agosto, confíen que la terapia la va a sanar. Usted no sana haciendo fuerza, no sana haciendo esfuerzos. Si sus esfuerzos la sanaran, usted no estaría mirando estos videos. Usted no necesitaría ayuda porque ya hubiera sanado. Pero usted por más vueltas que da, no encuentra una respuesta porque usted sola no puede. Usted necesita una ayuda, una orientación. Y aquí está esta terapia. Ahora bien, esta terapia no es la panacea. Recuerden que la panacea era la diosa de la curación. Estos entrenamientos no son la panacea. Usted puede buscar otros psicólogos, otras psicólogas, otros métodos para dejar de sufrir por amor. Bien. Pero aquí usted encuentra algo muy contundente. Tal vez en otra parte también, pero yo no puedo ofrecerle otra cosa diferente que lo que yo le ofrezco. Y lo que yo le ofrezco, yo se lo garantizo. Si usted sigue las instrucciones, usted nota un cambio en su vida. Usted nota un cambio en sus relaciones con su pareja. Sobre todo, usted nota un cambio en su interior. Usted nota más paz, más serenidad, más amor propio. Y como consecuencia, usted se vuelve una mujer más atractiva. No hay nada más atractivo que una mujer que se ama a sí misma. ¿Usted quiere verse atractiva hoy? Bueno, si quiere maquíllese y haga lo que siempre hace para verse físicamente atractiva. Pero la atracción no es una cosa de formas. Usted no puede atraer un metal disfrazando un pedazo de madera de imán. Usted coge un pedazo de madera y lo disfraza de imán. Eso no atrae nada. Pero coge un pedazo de imán y puede estar oxidado, feo y todo, pero atrae. Porque lo que atrae es la naturaleza interior, no la forma. Usted se ama a usted misma y usted se convierte en una mujer atractiva. Entonces, confíe en esta terapia. Confíe en este entrenamiento. Si usted quiere estar en terapia, usted ingresa al grupo de mujeres que aprenden a no sufrir por amor o está en una consulta con Julián Castañeda y usted va a obtener unas instrucciones. Se dice, no son la panacea, pero quiero decirles, esto que yo les menciono cada día no es algo que Julián Castañeda piensa, opina, no. Esto que yo cada día les comparto para practicar en ese día viene de la terapia cognitivo-conductual, viene del psicoanálisis, viene de la psicología científicamente trabajada. Ahora, no en vano, yo soy un psicólogo titulado, especialista en psicología médica, licenciado, con mis credenciales, todo al día. Entonces, es confiable, porque no son opiniones personales. Yo a usted no le doy consejos. Yo a usted no le digo, termine su relación, déjelo. No, yo no le digo eso. Yo tampoco le digo, siga con él. Tampoco. Lo que yo hago no es decirle qué hacer. Lo que yo hago es ayudarle a que se quite la venda de los ojos para que usted vea con claridad las opciones que tiene. Y quitarse la venda de los ojos equivale a que usted se ame a usted misma. Cuando usted se ama a usted misma, usted ve todo con más claridad que hacer en esa relación. Usted aprende a cuidar de usted misma en la relación. Aprende a defenderse, a no permitir el maltrato, a ponerle límites para que no la invadan y no la maltraten. Aprende a hacerse respetar y aprende a respetarse usted misma. Aprende a establecer relaciones sanas. Entonces, el ejercicio de hoy es confiar en la terapia. Pero confía en la terapia si la hace. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted tiene una infección en alguna parte del cuerpo. El médico le manda un antibiótico. Usted se aplica el antibiótico. Y usted no está todo el día confiando en el antibiótico, pensando en el antibiótico. No. Usted se pone el antibiótico y se pone a ver televisión todo el día, a pasar la fiebre y a tomar agüita. El antibiótico está haciendo su trabajo solito. La única tarea suya es tomarse el antibiótico o inyectárselo. Nada más. El antibiótico por sí solo se encarga de generar la cura. Lo mismo es esta terapia. Usted no se ocupe de sanar. Usted ocupe de seguir las instrucciones. La principal de ella. Quite la atención de lo que él hace o deja de hacer. Y haga actos de amor propio hoy. Siga las instrucciones. Si ve que no es capaz, busque ayuda. Si quiere tener ayuda o si quiere ingresar al grupo de mujeres que aprenden a no sufrir por amor, usted hace contacto al número. En Colombia el indicativo es más 57. Listo. Y el número de WhatsApp es 310-381-6016. Hace contacto por WhatsApp y ahí se le dan las instrucciones cómo puede ingresar al grupo. Y cómo puede empezar su terapia. Una vez ingrese al grupo, se le van a dar todas las instrucciones. En estos ejercicios diarios, usted los hace, los practica y usted va sintiendo una mejoría. Pero estos ejercicios diarios son solamente una cosa de la terapia. De la cantidad de cosas que tiene la terapia, este ejercicio que subo a YouTube es solamente el ejercicio del día para practicarlo. El resto es el grupo, es el socializar de las chicas. Son las instrucciones que se les da a las chicas, es el acompañamiento permanente. Son las juntas, las reuniones, son los niveles de conciencia que son unas cosas muy especiales. Listo, niñas hermosas. Si quieren hacer aportes económicos, si quieren hacer alguna donación, maravilloso. Dios les multiplicará. Porque esos aportes nos sirven para llevar el mensaje de amor propio, el mensaje de aprender a no sufrir por amor a mujeres que están en instituciones. Mujeres incluso que pueden estar recluidas o mujeres de escasos recursos. Y para eso necesitamos dinero, para la logística, para imprimir un material, para transportarnos, para llevar un refrigerio, etc. Si usted quiere aportarnos a la causa, nos contacta al número que ya les di, 310-380-160-16 en Colombia, el indicativo es más 57 y ahí coordinamos. Bueno, niñas hermosas, solo por hoy, recuerde que cogimos todo el año y lo partimos en trocitos de un día y usted se ocupa del día de hoy. Metas cortas, metas de un día, solo por hoy. Y la meta del día, hoy, 12 de agosto, es confiar en la terapia. Cierre los ojos y haga las cosas tal como se le están indicando y usted va a ver resultados maravillosos. No se trata de cómo se sienta, se trata de lo que haga. No importa cómo se sienta, lo que importa es cómo haga. La acción es el caballo, el sentimiento es la carreta. Ocúpese del caballo, que la carreta va detrás. Ocúpese de hacer lo correcto hoy. Puede que se sienta triste, sola, deprimida, pero si usted quita la atención de lo que le hace o deja de hacer y hace actos de amor propio, con los días la emoción se va aparejando y usted va empezando a sentir esa agradable sensación de la autoestima. Y esa autoestima va haciendo que usted proyecte eso afuera y dé lugar para que llegue un hombre a amarla o para que el mismo que tiene también pueda cambiar. Un abrazo, niñas hermosas, estamos en contacto.